La Lupa Amigas y amigos, hoy me lo voy a meter al rancho Aledén, centro de canalización y vamos a hablar con su director Juan Guillermo Gaviria y las experiencias tan extraordinarias que ocurren en este sitio. Acompáñenme. Hola Juan Guillermo, pues aquí con ganas de meterme en el rancho Aledén. Gracias. Y pues muy feliz de estar aquí. Gracias, bienvenida, muchas gracias por venir. Gracias. Gracias. Juan Guillermo, cuéntame, ¿cómo llegas tú a la canalización? La canalización es una herramienta que nos permite entrar en nuestra multidimensionalidad. Nosotros somos seres multidimensionales, como lo explica la física cuántica. Y la pregunta es, ¿cómo llegas tú? ¿Cómo tú específicamente? ¿Cuál fue tu experiencia? Mi experiencia de niño es que cuando yo tenía 15 años, unos seres de luz me comenzaron a hablar teniendo cuerpo físico y me explicaron a partir de un perdón que yo hice, cómo yo iba a llegar a esta herramienta de abrir esos portales y llevar a las personas para su multidimensionalidad y se conectara con sus seres de luz. ¿Y por qué tenías tú que hacer este perdón? ¿Qué te pasó? ¿Qué experiencia tuviste en tu vida que te tocó hacer esta parte del perdón? Correcto. Cuando yo tenía 7 años, un señor que era vecino de la casa, mató a mi papá enfrente de nuestra casa. Entonces, de los 7 a los 15 años tuve una experiencia fuerte y solo a los 15 años lo perdoné. Cuando yo perdono a ese señor, hay unos seres de luz que me comienzan a hablar y me dicen que yo estaba listo para otras pruebas, estaba listo para dones. ¿Qué me dieron de esta experiencia que hoy en día practico? Y es llevar a los seres para que se vuelvan sus propios canales y comiencen a recibir información directa de sus guías. Aquí, por ejemplo, en el Edén, uno aprende a llegar a ese ser interior, a conectarse con el maestro interior, pero además de eso, a través del amor, mirar todos los eventos que nos han ocurrido en nuestras vidas y los trascendemos porque reconocemos que eran voluntad de Dios. Comenzamos a mirar el propósito que Dios tenía con esas experiencias, ya no hay dolor, solo hay gratitud en nuestro corazón. Entonces, ¿las personas que canalizan dejan de tener odio? No solamente el odio, sino todas las herramientas que nos hacen alejar de nuestro amor, como la rabia, como la culpa, como los juzgamientos, las críticas, todo lo que nos huele, que estamos mirando afuera, resulta que conocemos que está en nuestro interior. Juan Guillermo, ¿para llegar a este proceso requiere una catarsis? Claro, la catarsis tiene que existir para poder que lleguemos al amor. Tiene que haber una sanación interior para que podamos componer todas esas vibraciones de amor. O sea, que primero tienes que elevarte y luego... Sí, reconocer que todas las experiencias que tuvimos antes eran perfectas para nuestro despertar y así no nos quedamos en el sufrimiento, sino quedamos en el agradecimiento. María Lucía, esta experiencia tan linda que tú has tenido, ¿por qué no nos cuentas qué significa? ¿Cómo fue para ti? Ángela, imagínate que estos son los cuadros que estoy pintando ahora, pero yo solamente llevo pintando dos años. Yo comencé a hacer un trabajo, tuve la fortuna pues de conocer a Juan y empecé a hacer un trabajo interior sanando. Tuve la oportunidad de vivir tres años seguidos aquí y tratando de encontrar cuáles eran mis dones, cuál es el propósito que yo venía a hacer acá. Y empecé a pintar hace como dos años y empecé a sacar mezcla y me conectaba con Juan, lo llamaba y salían las tintas y después cerraba los ojos y me decían que encontrara las imágenes que estaban allí, mira tan lindo, empezaban a salir vírgenes, aquí salió una rosa, aquí hay imágenes que es más o menos como una conexión de, como una certeza de que los seres de luz y toda la luz está dentro de nosotros y está alrededor, pero no la vemos. Entonces empecé a mirar este cuadro que me encanta porque este cuadro lo empecé a pintar creyendo que aquí había un ángel atrás, mira qué belleza. Y después sentía que me decían que tenía que tapar aquí un poquito y yo lo volteo y mira la belleza que salió. Esto no lo puede pintar uno, esto lo pintan son ellos, pero utilizan mis manos y yo lo disfruto. Esto es lo que hacemos. Sí, bueno y cuéntame entonces, ese es el caso tuyo, ahora va a haber un lanzamiento de un libro muy especial, también de alguien que es una artista, que es una poetisa y que ha escrito un libro de amor. Eso es el lanzamiento, cuéntame un poco sobre ese libro. Pues imagínate que ese libro se llama Dictados de Amor, eso lo canalizó Claudia Yerena, Claudia es otra persona, ella vive en El Salvador, es una mujer muy seria, nos encontramos en un avión con ella y conoció a Juan y hubo una conexión inmensa. Ella venía canalizando y empezó a canalizar y a sanar y a sanar y empezó a recibir como a las 3 o 4 de la mañana la despertaban todos los días, Jesús. Ella siente que era Jesús y empezaba a escribir sus dictados y todos los días se conectaba y todos los días se empezaba a escribir este libro. Esto trata como de ver una mirada desde el corazón, todos los temas de la vida. El 29 a las 7 de la noche en Confenalco, es entrada gratuita, está invitado todo el mundo para tener una experiencia de lo que proporciona canalizar y recibir esto con el corazón abierto. Va a ser algo sublime, los invitamos, ojalá todos puedan asistir. Bueno, pues ya prácticamente nos agotó el tiempo, Chía, y pues te digo Chía, y entonces pues esperamos que todos nos acompañen este próximo viernes, o sea el viernes 29 a las 7 de la noche en Confenalco, entrada gratuita, acompáñenos a este llamado de amor de Claudia Llerena. Muchísimas gracias Chía, te agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Gracias Ángela, muy lindo. Y a ustedes muy buenas noches. La lupa.